Los partidos que más te acuerdas siempre son cuando debutas en Copa o el debut en UEFA contra el Cubano o en Liga. Recuerdo poder jugar con mi ídolo que era David Villa y bueno, es el recuerdo así que tengo, el hecho de debutar y hacerlo contra tu ídolo. No es momento de cesar en nuestra responsabilidad como padres de educar a nuestros hijos para que sean responsables. Yo he nacido totalmente para vivir y morir por el Valencia Club de Fútbol. ¡Hola, valencianistas! Bienvenidos a este Eleven Penalties para conocer un poquito más a Carlos Pérez, uno de los jugadores del filial del Valencia Club de Fútbol. ¡Hola, Andreu! M'alegra muchísimo que estigui recuperado. Siempre ha sido un jugador y bueno, es una de las cosas por las que siempre ha sido el un nuevo referente y siempre ha seguido. El Valencia Club de Fútbol, en su proyecto es College Hall Blanquinegres, trabaja aquí en la Penitenciaría de Picassén. Hay chicos y chicas que les gusta la música, que les gusta ser valencianistas. Yo como valenciano, de aquí de Bucada, me sentí yo creo que la persona más feliz. ¡Feliz día, mamá! ¡Gracias, Álex! ¡Feliz día, mamá! ¡Amor desde casa! Uno de los dos equipos tiene que ser el Valencia. Yo pensé que el otro también lo podríamos hacer del Valencia. Y le dije a hacerlo a la señora. ¡Amor desde casa! Estos días que toca estar aquí en casa estoy aprovechando de poder pasar tiempo con ellos y de disfrutarlo. ¡Amor desde casa! Si hay gente que está interesada en adoptar uno de nuestros animales, puede solicitar información. Y cuando una vez todo esto haya pasado, pues ya podrán volver, visitar al peludete que se hayan encariñado y quieran darle una oportunidad. ¡Amor desde casa! ¡Adiós! ¡Uhhh! Gracias por ver el video.